La Orquesta Sinfónica del Estado de Hidalgo dio a conocer que ofrecerá el concierto gratuito Navidad en Familia el próximo 18 de diciembre a las 18 horas en el Teatro de la Ciudad San Francisco para cerrar el año 2023. El evento además contará con la participación de aproximadamente 200 niñas y niños integrantes de los coros infantiles del programa Música para el Pueblo provenientes de Emiliano Zapata, Ixmiquilpan, Progreso Dobregón, San Salvador, Santiago de Anaya, Tepeapulco, Tlahualilpan, Villa de Tresontepec, Sacualtipán de Ángeles, Sempoala y San Miguel el Cerezo de Pachuca de Soto. Asimismo las niñas y niños cantores de Hidalgo además de alumnas y alumnos del área de danza del Centro de las Artes de Hidalgo. Este diciembre la Secretaría de Cultura a través del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo realizó diversas posadas en barrios y colonias de la capital del estado como El Bordo, El Guixmí, La Raza, San Pedro Anopancalco y Santiago Tlapacoya que incluyeron un programa artístico con talleres de esferas navideñas de escritura creativa La Navidad de Mis Abuelos, una historia que contar así como cuentacuentos, pastorelas y recitales de villancicos con el Cuarteto de Cuerdas Ensamble Real. Para finalizar dicha jornada, la dependencia estatal invita a la ciudadanía a disfrutar de Navidad en familia con la Orquesta Sinfónica para preservar y fomentar las tradiciones decembrinas en un ambiente de unidad, paz y armonía social inducidos por el arte. Para el acceso al concierto, las y los interesados podrán obtener sus boletos gratuitos en el Teatro Hidalgo Bartolomé de Medina, en el Centro Cultural del Ferrocarril y en el Foro Cultural Efraín Rebolledo de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde o bien en la taquilla digital de la Secretaría de Cultura Concierto OC Navidad 2023, Taquilla Secretaría de Cultura del Estado de Hidalgo en seculta.gov.mx Oscar Resendiz para Mezquital al Día